¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Ya sabéis que soy Jordi Gil, también sabéis que me encanta estar aquí con vosotros y con vosotras. Y hoy especialmente porque es un día de sabor a Champions, empieza la Champions y eso siempre es una buena noticia porque es una excusa para tener más vídeos que comentar y ya sabéis que es fantástico esto. Me habéis preguntado por las palabras de Jurgen Klopp en respuesta a las de Josep Guardiola. El técnico del City. Vamos a repasar qué es lo que ha sucedido porque es curioso. Guardiola hace unos días felicitó al Liverpool porque ya era campeón de la Premier al tener cinco puntos de ventaja en estas primeras jornadas y Jurgen Klopp le ha respondido porque Jurgen Klopp no se calla nunca. Si alguien habla de él, él va a hablar de ese alguien y me parece correctísimo, dice Jurgen Klopp, a estas palabras de Guardiola. No podemos ser el mejor equipo de Europa porque el City es el mejor del mundo. Bueno, está sembrado, está sembrado. A raíz de todo esto, obviamente las redes sociales han hecho pum, 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 ebullición total y a mí me habéis preguntado qué opinión tengo de toda esta situación. No es la primera porque entre estos dos grandes técnicos ya hemos oído algún cruce de declaraciones, especialmente el año pasado sabéis que hasta la última jornada de la Premier no hubo campeón, fue el City. Y obviamente entiendo que Guardiola es muy emocional y que a veces dice cosas que yo no las entiendo. No las entendía cuando ya en el Barcelona decía aquello de nos enfrentamos ante un equipo de tercera división, es muy peligroso. Y era para decirle, pero Guardiola, ¿qué me estás contando? Eres el Barça, aunque juegues con el equipo B, le tendrías que ganar. ¿Os acordáis cuando sucedían aquellas ruas de prensa increíbles, apocalípticas, que al final te creías a Guardiola? Te decía, es que este equipo de segunda B, de tercera división, es muy peligroso, tiene dos atacantes muy rápidos. Por favor, no nos tomes el pelo. Pero bueno, él es así. Entonces, para lo bueno y para lo malo, es un gran técnico. Pero claro, él picado porque se vio por debajo de la clasificación, porque él quiere la Premier al margen de la Champions, pues soltó lo que soltó porque le estaban buscando con el tema de Liverpool la ventaja y dijo eso. Pero es que Klopp estuvo genial, como siempre. Klopp es un tipo genial. Él no va a atacar, él va a responder. No es que sea un ataque lo que hizo Guardiola, pero fueron unas palabras que tampoco venían a cuento. Y Jürgen Klopp pues demostró su sironía, su acidez, con una respuesta que me parece fantástica. Fantástica y es, vamos a bajaros los humos, tranquilos, porque nosotros hacemos nuestro camino. No hemos hecho alarde de grandes fichajes ni nada. Tenemos lo que tenemos. Es cierto, ganamos a Champions, perdimos la Premier este año. Vamos a ver si podemos ganar otro gran título, pero tranquilos, respeto. Así que yo soy muy, 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 muy fan de Jürgen Klopp. No solo por lo que es capaz de hacer allí en la banda, al lado de los jugadores, sino por cómo actúa con la prensa, con los jugadores, en los actos sociales, en respuestas a otros técnicos u a otros jugadores. Me parece un tipo genial. Así que esta es mi opinión. Un nuevo capítulo de una Premier que no hay tantos equipos que van a optar a ella. Que si nos vende mucho, hubo que la Premier, la Premier es la hipermejor liga del planeta. Sí, es una liga interesante, pero hay dos que optan a título. City y Liverpool. Ya está. Ah, que puede surgir un poquito de guerra con el Tottenham o algún otro club que pueda sacar la cabecita. Sí, sí, pero no, no lo creo, no lo creo. Hay lo que hay. En España está el Atlético, el Real y el Barça. En la Juve, el Inter. En Alemania, el Bayern y el Bayern y el Bayern. Quizás a ver el Borussia Dortmund. Pero hay lo que hay. Yo diría que, en principio, en la Liga Española hay tres equipos que pueden ganarla. En principio. En la Premier hay dos. En Alemania hay uno. Y en Italia vamos a ver si hay entre uno y tres. Depende de las primeras jornadas. De momento el Inter va muy fuerte. Compañeros, compañeras. Esta es mi opinión sobre este tema. Me habéis preguntado y he respondido. Y ahora os devuelvo la pregunta y os digo a vosotros qué pensáis sobre Guardiola y Klopp. ¿Qué creéis que va a suceder entre estos dos monstruos de los banquillos esta temporada? ¿Habrá nuevos conatos de batalla? Venga, aquí debajo en los comentarios. Gracias. Hasta luego. Chao.